Aura Ay... Hacaba el Zoom, espera, ya, ya Aporta de la iglesia señores Aúi No te doy nada Hello, no te doy nada Si está así No, 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 no habéis visto a mi no Una fotito de quién es Los quedan en la telerera ¿No te interesa? ¿Ute de aquí? La Marina La Marina Esa fue Javier Está poco guapo La puerta de la iglesia le ha hecho No ha habido él Ahí vamos a quedar Y la mamá A la mamá Con mi madre A ver prima Esto para la tele Lo vamos a colgar en internet ¿Qué viene ahora? ¿Tarde? ¡Ardino!